Aquí en esta primera piedra del teletón del CRI, aquí en Mazatlán, platicanos sobre este evento, ¿verdad? Tu participación. Adelante, diputada. Pues yo no participé, pero me encantaba de venir porque esto es algo muy importante. Imagínense, es del CRI que van a ser para niños autistas, niños con discapacidad, y es un futuro para Sinaloa. ¿Y qué le puedo decir? Pues que, mire, vean, todos estamos muy contentos, sobre todo los padres de familia que ya van a tener sus niños, atención aquí, aquí van a venir de todo el estado. Ahí está la diputada Alma Garzón presente en este importante evento de la primera piedra del CRI, teletón Mazatlán.